Sí, Lucía, ya tenemos las alineaciones oficiales por parte de la Real Sociedad del equipo local. Bajo palos estará Rulli. Tenemos que decir que esta vez Eusebio Sacristán repite alineación como en los dos últimos partidos. Así que defensa, formada por Kevin Rodríguez, que regresa a la convocatoria después de ver el partido de la Europa League desde las gradas de Trotheim. Diego Llorente estará a su lado, que regresa también a este once. También tendrá al lado Íñigo Martínez y Álvaro Odriozola. La sala de máquinas, formada por los tres jugadores favoritos de Eusebio Sacristán, como son David Zurutuza, que regresa después del golpe que sufrió contra el Girona, Asiriyar Ramendi y Xavi Prieto. Y arriba, tridente ofensivo, esta vez formado por Miquel Ollar Zabal, William José y Adnan Janusag. Y vamos también con el once de las palmas. El equipo visitante. Bajo palos estará Raúl Lizoain, que está en la convocatoria por cuarta titularidad consecutiva en detrimento de Chichizola. Una línea de cuatro defensas, formada por Dani Castellano en el lateral y otro lateral por Miquel, centro de la zaga, formada por Mauricio Lemus y Pedro Vigas. Y una línea en el centro del campo, formada por cinco jugadores, como son Tana, Javi Castellano, Jonathan Viera, Aquilani y Vitolo. Y arriba, buscando el gol, estará Luc Gemi, que en 311 minutos ha conseguido ya cuatro goles. Así que estas son las propuestas de ambos técnicos para el partidazo que vamos a vivir hoy aquí entre la Real Sociedad y las palmas. Muchas gracias.